¡Fraim Marco me parece un auténtico astro! Creo que es un tipo que transmite mucha luz y dando siempre mensajes de esperanza, de buen rollo, hasta el que no quiere creer, ve que hay algo ahí. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¡Miriosos! Bendícenos, bendícenos. Reciban una bendición especial, Dios los bendiga siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Bueno, Fray, ¿cómo estás? Ahorita contento, no me lo puedo creer otra vez yo aquí, pero de este lado, que es mejor. ¿Ha seguido cocinando? Bueno, te veo en las redes sociales que no paras, con tus amigos. Bueno, he crecido en amigos y en kilos también he crecido. Sí, sí, también lo he visto, ¿eh? Con todo el respeto, pero ya me queda una sola oportunidad. Fray, acabamos de descubrir todos estos dulces que se elaboran en conventos y monasterios. ¿Los conoces todos? La mayoría sí, porque tengo monjas muy adlegadas y las visito mucho. Es muy bueno visitar los monasterios. ¿Te atreves a cocinar con ellos? A ver. ¿Qué dice el público? Sí, claro. Vamos a darle. Entonces, ¿te atreves, Fray Marcos? Sí, me atrevo, me atrevo, me atrevo. Espero que dejes el pabellón bien alto. ¿Puede usted ponerse con ellos, Fray? Sí. Ok. En esta prueba, Fray Marcos juega con ventaja, porque tiene su habilidad en sus conocimientos y además la ayuda y conocimiento de Dios que es omnipotente. Vamos a recibir a otra invitada. ¡A la hora! Ella nunca ha estado en un convento, al menos de momento y que sepamos, pero conociéndola nada nos sorprendería. Adelante, la tercera clasificada de MasterChef Celebrity 1, la gran Loles León. ¡Oh! ¡Hola! 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 Loles León me encanta, la de risa que me ha sacado esa señora. Tiene chispa, tiene garra, ella brilla por sí sola, no le hace falta un foco. Bienvenida a MasterChef, hacía mucho que no te veíamos, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de volver a mi casa. Así es, así es. ¿Os guste o no os guste? Nos encanta. Es mi casa. Hace mucho que no vienes a vernos porque no paras de currar, de trabajar, de recibir premios. Sí. El último, el Calpurnia de Honra del Festival Internacional de Cine de Orense. Toma ya. ¿Más de 50 películas has hecho? Ahora ya 50 y pico porque las de Santiago Segura ya no sé por dónde vamos. Oye, Loles, hemos hecho en tu presentación que nunca has estado ingresada como novicia en un convento, pero sí que has dado vida a una monja. ¿Ah, sí? Sí, he dado vida a una monja en el teatro y además yo he nacido delante de un convento. Y habrás comido dulces de convento, entonces. He comido de todo, cariño. Aspirantes, ahora sí empieza la batalla del convento. Así que, por favor, ocupad vuestros puestos de cocina. Vamos, chicos, ¿eh? Fuerte, ánimo. Yo no me quiero ir y espero no irme, la verdad. Pongo ahí un... Vamos, quiero ya, ya cocinar. Quiero ponerme ya a cocinar. Os hemos preparado tres batallas. En la primera os libraréis dos de vosotros de la eliminación. Los seis restantes os enfrentaréis a una nueva batalla y en ella os libraréis los tres mejores. Y de los tres que quedéis os tendréis que enfrentar al combate final, en el que además os jugaréis vuestra permanencia en estas cocinas. Pues vamos a descubrir en qué consiste la primera batalla. A la de tres, quiero que levantéis las campanas todos a la vez. Una, dos y tres. La tarta de limón, la tarta de limón. David, ¿qué crees que tenéis que elaborar en esta primera batalla? ¿Un merengue? No. Michael. ¿Igual es un suspiro? No. Biscocho. Loles nos lo va a descubrir. ¡Uh! Las yemitas de mi corazón. Yemas de Santa Teresa. Es un dulce que se elabora en Ávila desde el año 1860. La receta original la creó Isabelo Sánchez. En la confitería, la dulce avilesa. Fue una manera de aprovechar las yemas que se desechaban cuando las claras se utilizaban en la producción de vino para su clarificación. Tenéis que elaborar cinco yemas de Santa Teresa. Y vais a contar con 40 minutos. Loles, ¿algún consejo? Pues sí. Yo creo que con 40 minutos tenéis que ir bastante deprisa y muy concentrados. Aspirantes, ¿estáis preparados? ¡Sí, chef! Pues los 40 minutos comienzan en 3, 2, 1, ¡al lío! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos!